Voy a mandar un saludo a toda la gente hispana que me está viendo y más que nada es una advertencia. Tengan mucho cuidado porque hay supuesta gente que trabaja para la IARES haciendo llamadas a personas que tenemos pequeñas empresas como nosotros diciendo que si en una hora no pagamos el adeudo que tenemos de una auditoría que supuestamente hicieron hace años nos van a llevar a la cárcel, nos van a cancelar las cuentas, hasta van a ir a nuestras casas. Desafortunadamente esto ya se lo hicieron a varias personas. A mí me acaban de llamar hace como media hora, me di cuenta que era un scam, que era un robo, lo reporté con la policía. Así es que te pido de favor a ti y que estás viendo este video, compártelo inmediatamente porque esta es gente que está robándole ya a muchas personas aquí en Estados Unidos. Pónganse muy abusados, el IARES nunca te puede llamar. Te mandan una carta primero diciéndote cuáles son tus responsabilidades y entonces ya tú puedes pagarlas. Tengan mucho cuidado por favor gente hispana y compartan este video lo más pronto posible.